También estos días he estado trasteando un poco buscando instrumentals Y tenía aquí un par Que me gustaban, creo que proyecto X A partir de aquí Estas bases es verdad que me gustaban Pero esta, bueno si esta estaría bien De Maxi Beats Joder el tío se ha puesto todo serio sabes Una letra Me dijo vos estás loco Isma Vos estás loco Las personas cambian pero no tanto en tan poco No cambies tu bienestar para ayudar a otros Porque esos problemas van a pasar a ser tuyos Y ya tienen los suficientes boss Ya está muy roto Como para ayudar sin tener beneficio mutuo La gente se cree mejor Por estar cerca del foco Pero ya lo dieron todo No pudieron ver sus frutos Se fueron de mambo con el mundo igualitario Quieren mejorar pero lograr lo contrario Si tienen que cambiar Como ven que sea con criterio Porque si no desde hoy me auto percibo millonario Entre comillas No riman Estas son demasiado largas Oye me gusta que la gente pone sus letras aquí Y se las suda sabes Está guay La mayor parte de mis temas Es algo con tus beats Que son como un desagüe Bastante serio el padre Bueno Este me gustó por ejemplo Y este también Últimamente me gustan más los beats más lentos Así de boom baps Boom baps Son como ritmos más lentos Normalmente parecen como más de los 90 Que es cuando se originó Me imagino el boom bap El estilo clásico del rap R-A-P R-A-P Ya te ya noté R-A-P Y aquí ya escriben en ruso Esto por ejemplo sería Un buen temón Ah mira este en español Pero si has escrito 5 barras Desde que me levanto Yo creo que la gente también se piensa que lo escriben Y que todo el mundo lo va a leer Como ellos se han imaginado que es Pero claro yo esto lo puedo cantar De mil formas Yo no sé en qué Ni cuándo entra el tío Ni con qué velocidad lo hace O sea entiendo que su intención No es que sea Que la gente lo cante Como él tampoco Pero Creo que la gente se piensa que Lo lees y ya está ¿Sabes? Y este No escribe ni siquiera con versos Una puta parrafada Y ya os apañaréis Esto como coño Coño se canta Surt Momente in Care Madre de Dios Este tío debe ser español Porque esta base es Claro La música no tiene No tiene idioma A ver cómo sería esta A ver cómo era Prendo el motor Salgo sin temor Con la bendición de mi madre Piso en la calle Con dolor Porque a veces uno nunca sabe Un sinsabor Te puedo poner en la peor posición Cuando huele A traición Camina con precaución Que en cualquier ocasión Puede llegar Por tu vida Quitarte la respiración Sin ninguna explicación Estará tu viejita Llorando sobre una fotografía Y no Habrá perdón Para quien se fue Es que es imposible leer esto Cantar esto Que no sabes cuándo Cuando es cada verso Tío No hay pasaje de vuelta Para decir que esté bien Que todo es un sueño arriba Y guarde su fe Que continuar será difícil Pero no imposible Por Eso sé Esos límites Que a veces paso por la ira que cargo Trato de guardarlo Pero no es seguro Bajo esta caja que está explotando Tengo los planes Y los planos Pero Aún lo guardo Cuando llegue el momento Iré descalzo Y nadie sabrá Ni cómo Ni cuándo Preparado Siempre ando por si acaso Por si los falsos Se pasan de falsos Serán el blanco En el momento Menos oportuno No dudo Cada día En una lucha Entre dominar mi mundo Así que ni se sientan seguros Ni yo mismo Yo mismo estoy seguro De mi vida En este tablero Es una pieza sin rumbo Porque el futuro Es incierto Conmigo siendo joven Ruina entre los muros Yo Ahora que lo pienso Yo me puedo poner autotune Aquí por ejemplo Voy a probar Cómo se escucha el autotune Si me lo pongo en el programa Y luego Claro Streameo Creo que tenía de hecho Una Una hecha ya con el autotune Un autotune cualquiera Digamos ¿No? Sí creo que sí A ver ¿Dónde estaban estas cosas? Autotune voz Tenía que poner esto Aquí 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 Se me escucha con autotune 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 Se me escucha con autotune Me escucho como Es como un idiotizador Porque claro Yo me escucho Como unas milésimas más tarde Y me cuesta hablar Es una putada ¿Tú crees que puedo intentar cantar Sin que se me escuche A mí mismo? Sin que se escuche El egoísmo Hermano Yo soy el Pichica de Sevilla A ver 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 No, ya se acabó esto Eh A ver esta Esta era como Como más oscurilla ¿No? Esta nada apetece Yo Dime que hay alguna letra Tiene que pueda Cantar E improvisar No sé cómo se me escuchará Porque encima tengo el micro O en la aplicación Se me escuchará Encima o doble A ver Cómo se me está escuchando Se me escucha Se me escucha Se me escucha Rarete A ver Yo creo que si quito esto A ver Se me escucha solo por el programa Ahora o qué Vale Se me escucha solo por el programa No sé hasta qué punto Me puedo subir ¿Me puedo subir el auto? ¿Visa? Subime el auto-tune ¿Visa? 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 Subime el auto-tune No sé No sé, no sé yo Si lo tengo bien puesto Esto, pero bueno Yo YouTube Yo, yo 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 Autotune No sé cómo puedo mirarlo aquí En realidad Esto, pitch shift Se me tiene que escuchar Mucho más agudo Mucho más agudo Mucho más grave No lo tengo bien Esto A ver Cómo lo puedo arreglar Arreglamos Porque esto Hola, hola, hola Autotune Autotune Es algo de aquí Yo creo Hola, hola Autotune 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 Se me escucha Yo creo Entre comillas Autotune Entre comillas Entre comillas Autotune Autotune Bueno que sí Con autotune Visa Subime el autotune Autotune A ver 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 Amor, me pongo el autotune a to, a to, a tope, y la corrección a full, corrección, corrección, la corrección a tope de loquete, a tope de derogation, ¿sabes? Me pongo el autotune a to, a tope, yo creo que ahora está ya on point, on point, vale, está ya esto, yo creo, present formats, lead voice, autotune, vale, esto es autotune 100%, del vice rap o demás, del puto visa, Elvisa, elvisa rap, elvisa rap, vale, hay alguna letra por aquí que pueda inclusive cantar, cantar con el autotune, vale, pues esta no, y aquí, yo sé que las crea, mal que sigue estelas, Así que se me escucha con el autotune, que cabrón, ahora 100% se tiene que notar, no me jodas, 100% se tiene que notar, no me jodas, 100% se tiene que notar, no me jodas, Me estoy volviendo loco, 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 wey, no sé, es que no me lo acabo de ver, pero bueno, vale, 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 Yo soy el que las crea, no el que sigue estelas, he nacido para brillar como una estrella, pero aún no tengo que quitar un par de estrellas, colgar par de cadenas, Yo, ¿qué es lo que haces cuando el corazón te duele, cuando el aire que respiras desaparece, desesperanza huele? Yo, ¿qué es lo que haces cuando el corazón duele? Yo, cuando el aire que respiras a desesperanza huele, toxico el corazón, mi cuerpo, mi alma y mi mente, También escribo versos en los que pasas siempre, a veces es difícil, la vida en el barrio, de chismes y policías que te huiré a ti a diario, ¿qué es lo que debas? Cruzo niños entregándote el jale, tal vez innecesario porque para el taco sale, están dispuestos a todo tipo de metales, El problema es que el problema es que me escucho repetido como diez milésimas después y me raya, ¿sabes? Yo, yo, estos son muy largos, tío, sinceramente. En inglés no rapeo ni que me paguen, la verdad. Vamos a ver, el de antes, tío. Que podría ser cualquier letra de cualquier canción porque esto no se sabe cómo está cantada. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Yo, 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 soy el que las crea, el que sigue estelas, he nacido pa' brillar como una estrella, pero aún me tengo que quitar un par de estrellas. Yo, en una persona no caben tantos problemas, júrame que no exageras, man, de ni de ideas en la cabeza. Yo, 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 yo estos escritos. Son como muy malos. Es que estos son en prosa, ¿sabes? Ole sus cojones, hermano. Ole sus cojones, ole sus huevardos. One, two, good day, I'm better sleep. One, I don't wake up from my forever memory now. My mind is open, I'm ready to bleed out. Leave success now. Estas están bastante mejores escritas, tío. Es que son en inglés y yo no entiendo nada. Y yo no entiendo nada. Eso, no. Le va a traducir, pero claro, no va a rimar. No puedo decir que le cuya. Nos escribimos una letra. A ver, vamos a hacer una cosa, tío. De que estamos creando fucking arte. Se me escucha todo el rato ya con autotune. Se supone. Con autotune se supone. Una autotune se supone. Vale, que ella le pidió un rap el otro día. Pero quiero un rap de... Quiero con muchas paradas de flow y de... Muchas métricas. ¿Sabráis lo que es una métrica? Yo creo que no. Sí. Mi micrófono es mal. A ver. Pues ya tengo una letra, ¿eh? Flipas. Lo que me gustaría escucharme menos. Porque ahora no se escucha nada de lo que estoy haciendo. Yo. 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 Micrófono en mano. Mi flow es un rompecabezas. Paradas y vueltas. Yo. Yo, micrófono en mano, mi flow es un rompecabezas, paradas y vueltas métricas con destreza, yo, versos entelazados como nudos en la mente, cambio el ritmo, mi lírica es un puente, fluyo en el beat como un río serpenteante, métricas precisas, cada palabra elegante, paro el tiempo, cada pausa es un suspenso, miro al vacío, me interrime y más comienzo, 4, 5, 6, es esto, yo. Respiro el aire con un verso inhalado, palabras calculadas, mi flow y un pesado, métricas enigmáticas como un laberinto, cada palabra es un recinto, rompro barreras, con cada cambio de cadencia, fluyo en el beat con total coherencia, paro y arranco, como un motor potente, métricas apretadas, mi rap es elocuente, en el escenario, soy un arquitecto de sonido, paradas estratégicas, cada rima es un latido. Yo, que tengo el compás, como un reloj que se tiene, métricas que brillan, como chicas que se avienen, paro y respiro, cada pausa es un suspiro, mi rap, el flow es el único respiro, espero que te guste, pues, hombre, entre comillas, me gustaría que... me gustaría que... no, pero... no... no, pero... por ejemplo... ... ... ... el juego ya como partes del juego ah pues así está bien ¿vale? y ahora con otra base ya está ¿qué es lo que rima de aquí? son palabras aleatorias fuego, juego, arte, parte, serie de compartida, compasos, rapaz, mente de cuenta micrófono, rompecabezas, destreza, fuego, juego, verso, testigo, arte, parte, rimando yo de mi le macho un fuego para mi que te has quedado sin arte siempre he sido el dueño del juego y tu siempre te has quedado aparte sin salida tu tan solo ves que mi vida ya no es compartida como una a ver la paz siguiendo el compás mi mente siempre sonando elocuente yo tengo más destreza sigo en el puto juego tu sigues siendo testigo de comerte mis huevos yo sigo rimando tu sin nada nuevo yo siempre ganando tengo el ritmo malo en mis venas tengo fuego mi sangre de rapero yo estoy en el laberinto no encuentro ni salida por favor que alguien encuentre ya mi vida cada compás con más rima sigo siendo siendo fuerte yo sonido siempre sonando sólido cada compás es supersónico dando un golpe fuerte en la mesa salgo del escenario y nadie me piensa siempre sonando elocuente tengo rimas que son como zafiro zafiro no rima con nada con lo oscuro yo siempre sonando puro sonando más seguro aún me ven como el futuro pero mi destello va a sonar seguro estrellas que se estrellan en el compás paraguas que riman palabras en el cielo yo siempre anhelo siempre he sido dueño de mi sueño yo estoy despierto dando suspiros en medio del concierto y es como un viaje siempre se vienen y yo despliego mi equipaje y sonando más fuerte que nunca y sonando tan mal como siempre yo mi rima es lírica tú tan solo criticas ves como sin límite yo te puedo ver dinamitar siempre siempre pegando mi cántico has salido del público sonando mágico teniendo el corazón arrítmico la mente más frágil y es el euro tan lúcido yo dámelo véelo tú siempre trágico pálido sonando en público siempre el último soy líder de este cántico yo inmóvil siempre estando lejos yo no estoy más lleno de complejos y sigue siendo tan feo tan místico tan de plástico tan morfeo tú sonando sin crédito yo siempre místico tú futuro negro como gótico yo disparando sin ángulo y siempre lo callao pálido yo siempre héroe tu léxico no me suena sólido mi ápice de inmortalidad y tu público sin quererte escuchar yeah oye no sé cómo habrá quedado pero voy a verlo por lo menos en el bot cuando acabe el directo y quiero quitarme la voz ya va idiotizando completamente no sabéis lo que es pues que todo el rato te viene tu propia voz además en este caso con toda la modulación está rara y y te viene como con milésimas de segundo pero o sea milisegundos de retraso pero te vuelve loco porque te escuchas tío y no sabes si has acabado de de decir una vocal cuando cuando hablas ¿sabes? entonces como que la alargas un poco más porque te da la sensación de que aún no lo has dicho porque te tarda más en llegar al oído y te vas como volviendo tonto tío pero bueno no sé si se habrá escuchado tampoco bien con el autotune o será una voz mezclada con mi autotune o yo que sé pero bueno ahí está la verdad y llevo y llevo o sea perdonarme también no sé como al igual que he quedado con una mierda que es lo más seguro pero es que llevo como ahora mismo cuatro horas y media en stream tío es que es un maratón que te cagas creo que creo que